buen día mi nombre es Jorge Luis Suseche y voy a explicarles cómo configurar partos lo más parecido a windows entonces cuando nos comenzamos la instalación cuando terminamos la instalación iniciamos sesión nos abre este programa que es captan captan es como un programa que nos facilita la configuración de nuestro sistema mostrándonos las configuraciones más habituales como el comportamiento del clic acá lo dejaré doble clic y diestro cosas como los iconos en este caso voy a escoger milky que es el que hace pardus para cada de 4 y voy a poner el número de escritores en uno como en windows acá el tema lo voy a dejar determinado que es como muy parecido al de windows 7 y acá en el menú de cada esquina escogemos el kickoff que es como el más parecido al de windows ok también voy a escoger como fondo de escritorio viste dama dama y acá en imagen de usuario pueden escoger la imagen que es bien acá voy a dar en siguiente y ustedes pueden si quieren enviar este perfil de hardware a los desarrolladores para que ellos puedan digamos mejorar de acuerdo al hardware que utilizan las personas acá podemos darle enviar mi perfil pero eso ya lo hice así que no lo voy a volver a hacer con resumen de las configuraciones y acá le decimos que nos la aplique ok como vemos ya ya está aplicando y vamos a pasar a hacer las configuraciones del escritorio que me parecen importantes para dejarlo más parecido a windows comenzaré por modificar el panel podemos darle clic en este botón para volver más grande o más pequeño el panel dependiendo de lo que queramos yo lo dejaré más o menos de este tamaño y acá es importante resaltar que el paginador no se necesita ya que es solamente un escritorio que como en windows podemos mover este este icono de mostrar escritorio al borde izquierdo el borde derecho perdón y acá el gestor de tareas lo va a quitar y voy a poner uno mejor o el más parecido digámoslo a windows acá vamos a añadir elementos gráficos y agregamos el smooth task le doy doble clic para agregarlo y lo muevo al lado del lanzador de aplicaciones como vemos acá lo dejamos un poco parecido este gestor de tareas muestra iconos igual que windows 7 de hecho parece que windows 7 se hubiera copiado del entorno de KDE4 pero bueno esto no viene acá el caso como vemos acá muestra miniaturas igual que en windows 7 y acá lo que nos queda modificar es la bandeja del sistema entonces acá voy a darle en entradas y voy a mostrar que se puede cambiar para que sea prácticamente como lo hacemos en windows por ejemplo el monitor de la batería lo ponemos siempre visible al igual que el gestor de red al igual que tal vez el notificador de dispositivos podemos ver acá lo muestra y lo muestra muy bien ¿qué otra configuración podemos hacer? pues acá en el escritorio como vemos ahí es un applet que nos permite de una u otra forma mostrar la carpeta del escritorio de esta forma no me gusta mucho me gustaría más que estuvieran los iconos sobre el escritorio como tal entonces acá damos en preferencias del escritorio y modificamos la disposición a vista de carpeta le damos a aplicar y como vemos acá aparecen otras opciones como la ubicación si no queremos que muestre el escritorio que muestre por ejemplo la carpeta personal o una dirección en la web o algo así acá podemos modificar que nos muestre el tamaño de los iconos más grandes por ejemplo y otros filtros de los archivos que quiere que nos muestre esto no tiene mucha relevancia y ya hicimos la configuración pertinente y nos quedó bien por último nos quedaría bloquear los elementos gráficos y como vemos nos ha quedado muy bien ahora viene un poco la optimización que la vamos a hacer desde preferencias del sistema entonces podemos jugar con cosas como las apariencias de la aplicación los colores de pronto hay un sistema de colores que no se parece a Windows o alguna otra cosa o incluso configurar el tipo de letra de Windows esto como instalar las fuentes aparecen en el blog de pardus lite pardus lite.com y pues allí nos dicen cómo instalar el repositorio de ellos con muchas aplicaciones y pues estas cosas acá también podemos modificar detalles de nuestra cuenta notificaciones y por acá les voy a explicar un poquito por ejemplo el nemopunk el nemopunk es el equivalente a buscar archivos el que indexa la búsqueda de archivos en Windows 7 este es uno de los que consume más recursos este servicio y podemos elegir que esté habilitado o no efectos de escritorio podemos deshabilitarlos definitivamente todos o simplemente podemos dejar habilitados los que más nos interese se me olvidaba que hay que enfatizar en el agudizado el agudizado es el que nos permite tener estos efectos de escritorio o sea que enfatice en las ventanas por las que vamos deslizando entonces como resumen quedaría habilitado el agudizado miniaturas de la barra de tareas y transparencia y acá quedaría solamente del lado este nosotros las quitamos bien acá creo que apariencias de espacios de trabajo nos ofrece alguna configuración esta como podemos ver hay un como un brillo azul no me gusta mucho ese y pues la idea es dejarlo lo más parecido a Windows entonces acá vamos a configurar la decoración y en sombras vamos a quitar el brillo de ventana listo aplicamos y como vemos ya no tiene ese brillo ya ahí quedó más o menos aceptable regresamos y pues acá creo que no hay ninguna otra configuración que sea como relevante en el momento de pronto si queremos cambiar el salva pantallas cambiarlo por algún otro eso ya es cuestión de ustedes la idea acá era mostrarles como dejar un escritorio dejar cada D4 como un escritorio que ya conocemos como el de Windows 7 y pues hacerlo lo más amigable posible nos veremos en otra ocasión vamos a ver vamos a ver